Pero papá, desafiado el Fénix con un cuervo metálico y jugando mal. Gol es el crow y me toca con un Fénix. ¿Por qué decías un Fénix y yo no? Curita, curito, me cubro, me sigo curando, voy al ataque porque sí. ¡Vaya! Fui Super Saiyan. Fui un Fénix por unos segundos. ¡Oh, yo! ¡Vamos, yo! ¡Vamos, yo! Tirito, 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 tirito. Me retiro. Me sorprende que mi teléfono no haya explotado con todas esas caídas. Cada vez que un Roof utilice su especial, se me sale el fuego. Gracias, Dinamarca. ¡Escudo humano! Y me muero otra vez. Ya estaré, eres un payaso. ¡Vamos!